¿Sabéis quién es María José Pintor? Yo tampoco. Pero mirad, hay un panfleto que se llama Público y que publica lo siguiente. Público, publica. María José Pintor, publica. Ayuso hace casi imposible el acceso de mujeres al cuerpo de bomberos. Ayuso hace casi imposible el acceso de mujeres al cuerpo de bomberos. Acabo de leer el artículo y es, vamos, canela fina. Mira, dice, la futura convocatoria de oposición a bomberos de la Comunidad de Madrid tendrá aún más difícil, casi imposible, el acceso a las mujeres. Diferentes fuentes confirman a público que primarán las pruebas físicas sobre las teóricas, que es en estas últimas donde las féminas superan a sus compañeros. Así lo ha pedido el sindicato de bomberos. María José Pintor dice que las féminas, que se pone cursi ya en el primer párrafo, las féminas superan en las pruebas teóricas a los hombres, pero no en las físicas. María José Pintor, cuidado, que a lo mejor te cancelan por estar diciendo esto. Es decir, aumenta la importancia de las pruebas físicas, que será el 60% del baremo final, frente a la teoría, que será el 40%, y pierde un peso significativo sobre la nota final con respecto a las últimas oposiciones. Y coloca en negrita, el desánimo entre las opositoras es patente y también entre quienes las entrenan. ¿Pero por qué? María José Pinto, ¿por qué? ¿Pero no somos exactamente lo mismo, hombres y mujeres? ¿No? ¿No es que tenemos las mismas habilidades, las mismas cualidades, las mismas...? ¿No? ¿No somos exactamente lo mismo, hombres y mujeres? ¿Por qué entonces este desánimo? La situación ya se hizo casi imposible en la convocatoria publicada en julio de 2016, cuando se endureció considerablemente el acceso a las mujeres al cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid con respecto a la última convocatoria de noviembre de 2013. Esto ya es el triple salto mortal, confirma a nuestro medio una joven que intentó sin éxito y tras tres años de duros entrenamientos y estudio acceder a una plaza de la Comunidad de Madrid. Desde la sección de comisiones obreras bomberos, han reconocido a las afectadas la discriminación que a día de hoy existe en el operativo del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, donde solo 10 mujeres ocupan puestos de bomberas o bomberas conductoras. El resto de féminas en el servicio, madre mía, lo de féminas me mata. El resto de féminas en el servicio acceden por otra opción. Yo creo que es que cuando tú vas a entrenar, si te dicen, a ver, las féminas por aquí que vamos a hacer dominadas, yo creo que hay pierdes punch, pierdes fuerza. Las féminas pierden fuerza cuando son denominadas féminas. Si la llamaran mujeres, coño, pues igual harían más dominadas. Hay discriminación. Hay discriminación. Es decir, llegan mujeres, llegan hombres, hacen las pruebas, las mismas pruebas, sacan, obtienen los mismos resultados, los mismos tiempos, son capaces de hacer esta prueba, ¿no? Que tienen que subir como a un tercer piso, van con la escalera, ponen la escalera, todo eso que yo he visto hacer a hombres y mujeres, donde la mujer a veces, en muchos casos, no puede cargar ni con la escalera y el hombre pone los tres tramos de escalera en tres segundos. Por lo que entiendo en el artículo es que los hombres y las mujeres hacen las mismas pruebas, obtienen los mismos resultados, pero hay un brazo, un brazo de ejecutor, que determina que las mujeres no entran, entonces las discrimina. Tiene que ser eso, ¿no? Porque si no, ¿qué discriminación hay? Si hombres y mujeres hacen las mismas pruebas y obtienen los mismos resultados, las mismas notas, las mismas calificaciones, entiendo que la discriminación se producirá si hay alguien que, ante las mismas calificaciones de hombres y mujeres, determine o dictamine que no van a entrar más mujeres. A pesar de tener las mismas calificaciones, se van a quedar mujeres fuera porque preferimos hombres. Sí, nos gusta más que cuando hay sudor, cuando ya han estado en alguna intervención, apagando algún fuego, nos gusta que huela a macho en el camión. Es por eso, entiendo, ¿no? Porque si obtienen las mismas calificaciones, se producirá discriminación. Si no, si no, Comisiones Obrera y María José Pinto y Público, si no obtienen las mismas calificaciones para pruebas que se efectúan con el objetivo de determinar si tú eres capaz de salvar una vida, con el objetivo de filtrar cuáles son las personas más capacitadas para salvar vidas, que es lo que hacen los bomberos, ¿sí? Los bomberos salvan vidas, ¿entiendes? Están para eso, para salvar vidas. Entonces, si resulta que es que las mujeres sacan peores calificaciones, en la mayoría de los casos, en las pruebas físicas, y lo que se requiere de un bombero principalmente en un incendio es que tengas una buena cualidad, una buena condición física, ¿entiendes que entonces no es discriminación? ¿Os conviene más contar que es discriminación y que Ayuso prefiere que haya hombres? Por si algún día Ayuso le da por quemar su casa, pues llamar a unos cuantos bomberos y pegarse una fiesta, Ayuso. Supongo que será por eso. Entiendo que será por eso. El sindicato de bomberos dice que las pruebas físicas son muy fáciles para los hombres. ¿Sí? Los cambios en las pruebas físicas, que tanto peso tendrán en estas oposiciones, dejan en un segundo término la parte teórica, justo en lo que nosotras somos mejores. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Es que la parte teórica, en términos generales, la parte teórica, si yo estoy en esta casa con mis perros y hay un incendio, yo quiero que el que venga a salvarme tenga la teoría clara, evidentemente, pero que tenga una buena condición física para sacarme de la casa. Porque yo peso 90 kilos. Y si por lo que sea he estado expuesto a inhalar mucho humo y me tiene que sacar a cuestas, yo prefiero que la teoría la tenga clara, que la tendrá que tener clara, evidentemente, pero sobre todo que tenga una buena condición física. ¿Eso lo entendemos o no? Creo que es fácil de entender. La noticia del cambio de criterio en las oposiciones ha corrido como la pólvora, aunque la Comunidad de Madrid aún no la haya hecho oficial ni quiera reconocerlo. Pues entonces, si de verdad la Comunidad de Madrid no quiere reconocer esto, tendré que pensar que en la Comunidad de Madrid son estúpidos, que los del Partido Popular son estúpidos. ¿Por qué no queréis reconocerlo? Si es así, no lo sé. Si es así, ¿qué problema hay en reconocerlo? O no es así, público. O no es así, María José Pinto. Y es mejor decir que no quieren reconocerlo para dar a entender que están ocultando algo y que se abochornan y se avergüenzan porque dan por hecho que está mal. Vosotros decís que está mal y los del PP dan por hecho que está mal. Así todos ahí tienen un consenso, pero vosotros sois los buenos porque queréis apuntar que eso está mal. Y los del PP y Ayuso es mala porque quiere esconder lo que hace mal. No, yo creo que irá más por ahí seguramente. Conociendo lo que es público, que hay que esconder realmente. ¿A quién no le va a entrar en la cabeza que le digan estamos haciendo unas pruebas que tenemos para salvar vidas y vamos a subir el nivel para que las vidas que vayan a salvarse tengan más posibilidades de ser salvadas? Porque la persona que te tenga que sacar a cuestas o el que tenga que romper una puerta o el que tenga que subir 25 pisos y tenga mejor condición física, pues probablemente pueda hacerlo. Por ejemplo, yo pienso, por lo que me decís vosotras o vosotres, yo pienso que hombres y mujeres pueden conseguir exactamente lo mismo. Vosotros decís que sí, que es todo igual. Si es todo igual, ¿qué problema hay entonces? Si es todo igual, si somos todos iguales, si todos podemos conseguir lo mismo, todos tenemos las mismas condiciones. Y si no os importa que un trans se meta a un octógono a hacer artes marciales mixtas, entendiendo como ya ha pasado que un marine trans le revienta la cabeza a una chica porque evidentemente tiene mucha más fuerza, pero vosotros decís que no pasa nada, que se puede pasar tranquilamente a disciplinas de hombres. Un hombre puede transicionar, mejor dicho, y estar en disciplinas de mujeres, en categorías de mujeres. Según vosotros no pasa nada, pero ahora sí pasa cómo es el tema. ¿Cómo es el tema? Tiene que ser difícil ser vosotros, porque tener que mantener un discurso en un tejado de dos aguas, y hay que estar en la parte que da al sur y en la parte que da al norte, a la vez es complicado. A la vez, mientras hacéis malabarismos en el eje, mientras hacéis malabarismos entre el agua izquierda y el agua derecha, hay que estar ahí. ¿Cómo defendemos esto? ¿Cómo defendemos que sí que los hombres pueden transicionar y ser mujeres y competir y meterse a hacer MMA en un octógono? No pasa absolutamente nada, no hay ningún peligro. ¿Qué más da? Si no pasa nada, la mujer puede perfectamente vencer al hombre. Pero ahora nos ponemos plañideras, ahora nos ponemos a llorar, porque las pruebas de los bomberos son muy duras y es que, claro, nosotros somos mejores en la teoría. ¿En qué quedamos entonces? ¿En qué quedamos? ¿Pasa algo? ¿No pasa nada? ¿Es determinante? ¿No es determinante? ¿En qué quedamos? No sé, no entiendo. La diferencia de fuerza entre hombres y mujeres es mayor en los músculos de la parte superior del cuerpo que en los músculos de la parte inferior. Pues no parece importaros, insisto, cuando decís que está perfecto que un hombre transicione, se haga mujer y se meta en un octógono. Y a puñetazo limpio le reviente el cráneo a una mujer. La fuerza muscular de los miembros superiores femeninos suele ser entre el 40 y el 50% menor que la que tienen los hombres en esta misma zona. Este artículo es maravilloso, yo no sé si a esta mujer la van a despedir o van a cerrar público. Porque no es que estamos exactamente en la misma posición que a nivel anatómico, que a nivel de desarrollo, somos exactamente lo mismo, que una mujer puede hacer exactamente lo mismo. Ahora no, porque se puede atacar a Ayuso con esto. Ahora no conviene decir eso, ahora conviene decir que no. Que es que fíjate que ahora ya nos metemos hasta en la biología. No se supone que la biología da igual, porque este artículo tiene bastantes puntos que hacen referencia a la biología, a datos científicos, a la ciencia. ¿Qué porcentaje de fuerza tiene mayor el hombre en el tren superior que la mujer o en el tren inferior que la mujer? Estoy asombrado, la verdad. Así, este entrenador confirma que la igualdad de dedicación y tiempo de entrenamiento no es posible recortar lo que genéticamente así viene determinado. Pero fíjate, según su criterio de experto, las mujeres tienen una menor capacidad ventilatoria debido a un menor número de hematíes, menor capacidad de transportar oxígeno y una caja torácica más pequeña. Fíjate lo que os está diciendo este señor. Nadie lo ha dicho nunca que la mujer tiene una caja torácica más pequeña, que por eso precisamente en algunas pruebas de rendimiento físico de fondo, un hombre tiene más capacidad para poder desarrollar mayor potencia o mayor resistencia, porque tiene una capacidad, una caja torácica mayor. Pero como vosotras o vosotres no queréis atender a estas cosas porque la biología ya da igual, pues entiendo que cuando tú tienes que recorrer mil kilómetros con un coche y te dicen, mira, este tiene un depósito de mil litros y este lo tiene de 500, tú dirás, no, me da igual, sí, da igual, sí, es lo mismo. No, 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 es que este tiene un depósito de mil litros y este de 500. Entonces, agarra este. Si tienes prisa, vas a tener que parar menos veces a echar combustible porque este ya tiene mil litros de depósito. Pero como a vosotras los datos científicos, empíricos, la realidad, os da igual porque uno puede ser lo que quiera ser y uno puede autopercibirse mujer, hombre, niña, niño, perro, perra y tener la caja torácica grande, pequeña, como sea, uno se autopercibe eso y ya está. Ahora no. Ahora resulta que ya no. El nivel de testosterona, la cual tiene una gran influencia en el desarrollo de la fuerza y los músculos, es alrededor de una décima parte en las mujeres que en los hombres. Yo alucino. Aunque en el mismo grado de entrenamiento, las probabilidades de que las mujeres lleguen a desarrollar igual fuerza y tamaño muscular es muy baja, aclara. La mujer tiene más estrógenos, hormona femenina que interfiere en el crecimiento muscular y aumenta la grasa corporal y también dificulta el acceso a unas pruebas que han desanimado a las aspirantes, aunque no dejarán de intentarlo. Pues me alegro mucho que no dejéis de intentarlo. Yo, mirad, si tengo claro que en el cuerpo de bomberos las pruebas son iguales para todo el mundo, cuando yo esté en el incendio hipotético en mi casa, si miro por la ventana y veo que hay una mujer entrando, yo estaré feliz y diré, perfecto, sé que ha hecho las pruebas y ha tenido que obtener las mismas calificaciones que un hombre. Estaré tranquilo. Cuando no estoy tranquilo es cuando sé que en ciertas pruebas, en la Policía Nacional, por ejemplo, un hombre tiene que hacer 10 dominadas aquí y la mujer tiene que subir y aguantar aquí. Ahí estoy menos tranquilo, fíjate. Porque si por lo que sea el policía tiene que trepar un muro y pasar al otro lado para rescatarme, ¿qué va a hacer la mujer así y se va a quedar así mirándome? ¿Entendéis? ¿Vuestra locura a dónde nos lleva? ¿De qué me sirve a mí que una mujer sea capaz de hacer así y aguantar un minuto aquí? ¿Me lo podéis explicar? ¿Me lo podéis explicar? Prefiero a un hombre que pueda hacer así o a una mujer que pueda hacer así 25 veces. Porque sé que podrá subir, entrar, subir, entrar, salir conmigo. ¿Sí? ¿Entendéis? Pero como os dan igual los datos, las evidencias científicas, excepto si se pueden utilizar para atacar al oponente político, al adversario político, para seguir alimentando vuestro rodillo ideológico, yo quiero personas. Me da igual que sean hombres, mujeres, como si son abuelos que de repente desarrollan, no sé, unas cualidades de superhéroe. Yo quiero personas que puedan poner mi vida a salvo en una determinada situación de peligro. Me da igual lo que tengan entre las piernas. Si hay más hombres que pasan las pruebas más duras, yo quiero entonces más hombres. ¿Sí? Yo entonces quiero más hombres. Si de repente la biología cambia, hay un desarrollo sustancial, un momento disruptivo, porque hay determinado componente en el agua o en el cielo, yo qué coño sé, que hace que las mujeres muten y ellas tengan más fuerza, yo querré mujeres. ¿Entendéis? Yo entonces querré mujeres. Yo querré mujeres, entonces. Si hay unas personas más capacitadas para darme más cariño, más atención y tratarme mejor cuando estoy enfermo, voy al hospital y son hombres, yo voy a querer hombres, no querré enfermeras con la minifalda. ¿Entendéis? Que vuestras jodidas paranoias y vuestras historias mentales y vuestros traumitas están haciendo que todo sea un vertedero. Yo quiero personas cualificadas para atender necesidades en momentos determinados. Me da igual que sean hombres o mujeres. Pero si empíricamente hay unas pruebas que me dicen que los hombres están más calificados, más cualificados, yo querré hombres. Y si es al revés, querré mujeres. Y si hay una mujer, una sola, que es mucho mejor que todos los hombres del mundo y sale en la prensa, esa mujer y dicen que la única mujer que ha superado las pruebas femeninas, no solamente las femeninas, sino que ha pulverizado récords masculinos, yo desearé, le pediré a Dios que cuando haya un incendio sea esa mujer la que me salve. ¿Sabes por qué? Porque será la que tenga más probabilidades de poner mi vida a salvo. Pero vosotros, vosotres, vosotras y vosotros, preferís poner vuestro discurso a salvo antes que en vuestra vida. Por eso metéis mierda con este artículo. María José Pinto. Están desanimadas las opositoras a bomberos pobres. Fíjate, qué lástima. Pues nada, bajar más las calificaciones. Poner las pruebas más fáciles. Sí, yo tengo amigos que pesan unos cuantos kilos, están pasados de peso, no son capaces de subir dos plantas sin asfixiarse. Que entren también, qué más da, qué más da. Cuando hay un incendio, nos quemamos juntos y ya está. Nos fumamos un cigarrito y nos quemamos. Y decimos, ah, sí, sí, ¿ves? Ahora sí. Unas pruebas sencillitas, fáciles, pobrecitas, opositoras. Pobrecitas, que están desmoralizadas. Ahora la biología, a público, sí le importa. Este señor, en otro caso, que se llama Antonio Páez, ¿Antonio Páez habría sido tachado de machista? Bueno, en fin, habría sido tachado de darwinista fascista. En otro momento. Pero como ahora Antonio Páez conviene para el discurso, pues a Antonio Páez se le da voz en público. Está bien, público está bien. Está bien, público está bien. Gracias por ver el video.